Bueno, muchas gracias. Estoy orgulloso de mis jugadoras. Han salido con atrevimiento, con valentía, con la ilusión de hacer un gran partido contra una potencia como es Estados Unidos. Sin renunciar a nada, se ha visto en cada gesto y eso se ha convertido en un partido espectacular que yo creo que ha dignificado esta Copa Oro para todos los espectadores y a todos los aficionados. Buenas noches, profe Pedro. Como he dicho que es la hora de lo que sé, presentaciones por el tiempo y por pasar. Primero grupo, quería preguntarle si entre todas las cosas que salieron bien hoy, entre todo el que mostró México, es como la versión ideal que se busca futbolísticamente hablando o si aún hay algo que se pueda mejorar y preparar todavía muestras de aún mejor. Hola Mauricio, siempre hay cosas que mejorar. A mí me gustaría hacer esto en una final de una Copa del Mundo. Ha sido emocionante, yo he disfrutado cada minuto, tanto cuando estábamos defendiendo como cuando estábamos atacando. Siento que las jugadoras han salido sin limitaciones, han salido a disfrutar a la cancha y insisto, el resultado ha sido ese resultado y yo espero que no sea algo esporádico de un día de México, sino que lo podamos repetir. Hablaba previo de la competición que esta selección era un lobo, después de ver la personalidad, la intensidad, los golazos. ¿Es este lobo al que se refería y qué significa este resultado histórico para la selección mexicana? Claramente, hoy se ha visto ese lobo, se ha visto esa ilusión que todos tenemos los que estamos trabajando cada día en este grupo, pero insisto que de nada serviría si el próximo partido perdemos los cuartos de final y pasamos a la historia como el equipo que solamente ganó a Estados Unidos un día, sino que vamos a intentar repetirlo. Hola Pedro, el Ducet, el Grupo Milenio, se logró el colegio del colegio, ¿no? Habías dicho que la intención de ustedes es ser incomodada rival, se logró, y además sigue este baile de emociones que es lo que se ha platicado, digo, previo al juego, porque obviamente hay un hijo que trabajara en lo mental e iba a ser fundamental en este partido. Bueno, pues se ha visto que mentalmente estaban súper conectadas, nunca renunciaron a pasarse el balón, a asociarse, pero también a presionar, a ganar duelos a jugadoras que físicamente pueden ser superiores y una vez más orgulloso, orgulloso de la mentalidad con la que salieron las jugadoras y creo que eso es fruto de todo el grupo, ¿no? O sea, cuando se muestra esto en el campo quiere decir que hay una buena línea, la gente que acompañamos quizá les hemos transmitido optimismo, les hemos transmitido conocimiento y ellas, pues, son un grupo bonito que han conseguido hacerlo contra uno de los mejores equipos del mundo. Bueno, ¿qué tal Pedro? Buenas noches. Primero quería felicitarte por el triunfo y, pues, como lo acabo de mencionar, un partido muy difícil que se cayó de principio a fin y donde nada más se gana en el terreno de juego, también en las gradas la afición mexicana se hizo presente, les pudieron dar un triunfo muy histórico donde la gente se va cantando levemente 2 a 0. ¿Qué se siente? Es emocionante venir a Los Ángeles y ver un estadio que está apoyando a México en cada disputa agradeciendo los gestos de esfuerzo de mis jugadoras. Yo creo que eso nos ha dado una fuerza para estar 95-100 minutos a esa intensidad llevados en volanda por el público y, sobre todo, que ese público tenga ganas de volver a ver a México en el siguiente partido. Yo creo que ese es nuestro objetivo y para lo que nos esforzamos cada día. ¿Puedes hablar un poco sobre Máyra Pelayo que viene para Scarlett Camberos y meter ese golazo? ¿Puedes hablar un poco sobre por qué lo esforzaste para esta selección y también sobre tu golazo? Máyra Pelayo es una jugadora que está destacando en la Liga MX, al igual que la mayoría de las jugadoras que traigo a este torneo. Destaca por su descaro en situaciones de uno contra uno y su finalización. Ha metido dos goles similares en los dos últimos partidos, pero si veis partidos de Cholos de Tijuana, les hace a menudo. No es una casualidad ese tipo de goles de Máyra y tener una jugadora con ese desequilibrio en minutos sensibles de partido es una ventaja. Os voy a contar un secreto. Yo he entrenado a una jugadora muy similar que ahora es campeona del mundo, que se llama Atenea del Castillo, jugadora del Real Madrid. Y cuando yo veía a Máyra estaba viendo a Atenea. Y es algo que hace a menudo y además lo que iba a decir es que luego en presión tras pérdida o defendiendo es muy muy generosa. Porque a veces tienes delanteras que tienen eso, pero a la hora de defender no son tan generosas como Máyra. Entonces me alegro, me alegré mucho el otro día cuando marcó gol. Lo de hoy pues os podéis imaginar, pero es que además, si no me equivoco yo creo que ella es de por aquí. Entonces pues para ella también tiene que ser muy especial. Confié en esa pareja de centrales de Tigres, de Greta y Cristina han hecho un gran trabajo y están haciendo un gran trabajo en su club para defender las situaciones que nos podía generar Estados Unidos. Se han visto duelos defensivos preciosos a la espalda de la defensa, defendiendo el área. Y esa pareja pues es muy fiable, lleva mucho tiempo trabajando o jugando juntas y se entienden muy bien. Rebeca nos daba el equilibrio. Nos daba el equilibrio, nos daba las disputas de juego aéreo. Y luego cuando tiene el balón es una jugadora con confianza para poder asociarse y no precipitarnos, que quizá era lo que nos pasó el día de Argentina, sino que tiene que haber jugadoras con la experiencia para no precipitar el juego, sino encontrar soluciones. Estuvo también muy bien. Y Karina, que por cierto yo creo que también es de por aquí, de Los Ángeles, pues vino a recomponer esos esfuerzos que estaban haciendo nuestras centrocampistas. Todo el mundo conoce la movilidad que tiene Estados Unidos entre líneas, esas jugadoras que te sacan y después te atacan a la profundidad. Entonces, Alexi había hecho muchísimos kilómetros, al igual que Carla. Y Karina, pues interpretó, igual que todas las que salieron, las que salieron interpretaron muy bien lo que se necesitaba y nos dieron fuerza en las piernas para aguantar este ritmo de competición. Bueno, en la primera parte que hablábamos de presupuesto, usted no había puesto el costado a la Argentina, pero sin embargo dijo, bueno, empecé así, pero esto va a mejorar. Este triunfo fue presupuestado y creo que para los que tienen que estar en esa competencia. ¿Y qué más puedes decir del rival? Este triunfo era una ilusión. Más que presupuestado, para ganar a Estados Unidos te tienen que salir muchas cosas bien. Y hoy salieron. No sé si mañana volverían a salir. Hoy salieron. Y sí, os aseguro, y podéis preguntar a las jugadoras, que la derrota nunca apareció. O sea, nunca apareció la opción de perder contra Estados Unidos. Y ahora las opciones, insisto, lo he dicho en alguna rueda de prensa, México es un país de emociones fuertes. Si perdemos los cuartos de final, no servirá de nada lo tan bonito que hemos hecho hoy. Así que hay que seguir repitiéndolo, hay que recuperar del esfuerzo de hoy que ha sido brutal a las jugadoras para no ser algo, una flor de un día, algo esporádico, sino que México sea una realidad y respetado en el mundo del fútbol femenino. A este momento, vamos a ir a nuestra media, que nos ha acompañado virtualmente, pero, Lupe, puedes ir adelante y preguntar a tu pregunta a este momento. Sí, Ben, es bueno, muchas gracias, Lupita Murillo, para la CMX preguntarle si considera que este es el mejor partido que ha tenido en su era, gracias. Supongo que sí, por el rival. A mí el partido de República Dominicana me encantó, me gustó mucho, pero, claro, hacerlo contra Estados Unidos es especial. Insisto que yo he disfrutado muchísimo y me he emocionado, como espero que toda la gente que ama a este equipo y a este país pues también haya disfrutado y se haya emocionado. Orlando, puedes ir a la pregunta a este momento. Gracias. Buenas noches, para todos. Buenas noches, espero ahorrar lo que ha salido de servicios informativos de fuertes. Pedro, ¿cómo hacerle a sus jugadoras que no caigan en el turmánismo, porque las has llevado muy bien desde que llegaste a las elecciones, las has elevado en un nivel político político muy bueno, pero ahora a ver de ganar los Estados Unidos, ¿cómo hacerle a esa parte de que no caigan en el turmánismo y seguir con esa humildad que tú has tenido hoy en día con estas jugadoras y llevarlas por el buen camino para llegar a las mesas que ustedes realmente llevan, llevan un buen balance, cero goles recibidos, muchos goles, y toda esa parte para que se cumpla lo que tú realmente quieres llegar y lo que ellas han querido llegar, llegar a esta fundación de la Copa ahora? Yo soy una persona humilde, la gente que me rodea es una gente humilde, las jugadoras son humildes y focalizamos nuestra atención en aspectos que hoy vamos a analizar y seguro que tenemos que mejorar. Porque siempre hay cosas que mejorar. Oye, aunque parezca el resultado y nos engañe, más aún con el último gol que hace que te emocione, pero seguro que hay cosas que mejorar y ellas tienen la mejor disposición y humildad para seguir creciendo. Jonathan, you can go ahead and ask your question at this time. Gracias, John. I can't handle the Philadelphia Empire in the States of Europe. ¿Crees que si este puede ser él? ¿Crees que si puede ser él? ¿De una nueva era? Ojalá que sí. Yo tengo esa ilusión y llegué a México con esa ilusión. Vamos a hacer todo lo posible. Sobre todo que nosotros sigamos disfrutando, que las jugadoras sigan disfrutando, que sus familiares se siguen tan orgullosos de ellas como me siento yo y que ganemos cada día aficionados. Porque yo creo que hoy yo creo que hoy hemos ganado unos cuantos aficionados en México y eso es muy bueno para el fútbol femenil de México. Gracias. I'm sure you can go ahead and ask your question at this time. Felicidades, Pedro. I just want to ask you about the performance of Lizbeth with how Lizbeth performed not only her goal, but also her hard work. And were you surprised that Naomi DeHermert did not play for the U.S.? Thank you. Gracias. 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 Bueno, en cuanto a la plantilla de Estados Unidos tiene, voy a decir, millones de jugadoras para elegir y todas tienen nivel y calidad. Entonces no me sorprende ninguna alineación. Creo que todas son buenas. Y Jackie Ovalle ha hecho un gran partido. Yo creo que ella estaba muy ilusionada. Ella tiene ese nivel competitivo. Es así de generosa en sus esfuerzos. Lo habéis visto. Se ha dejado el alma en el campo y por suerte, pues en el día de hoy se le ha premiado ese esfuerzo. At this time, we'll take one final question. Teodoro, you can go ahead and ask your question. Teodoro, Teodoro, Soccer America, question in English. I wanted to know what was the last thing you said to the subservutes, including Mayra Pulelo, in the 81st minute, Diana and Mayra, what was the last instruction to get there? Bueno, les dije que tenían que seguir con el trabajo que habían hecho sus compañeras, que no renunciáramos a presionar, que no nos echásemos atrás, sino que salieran con el atrevimiento que habíamos estado mostrando y con el descaro, pues, como hizo Mayra Pelayo para poder dar continuidad al gran trabajo que habían hecho sus compañeras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.